Ecopetrol no tuvo un buen día en las bolsas de valores, sus acciones tuvieron una fuerte caída, por eso vamos con Víctor Grosso para que nos explique lo que ocurrió y las razones que habrían conllevado al desplome en las acciones de la empresa más importante del país, Víctor. Jorge Alfredo, buenas noches. Hoy fue una jornada de fuertes desvalorizaciones para las acciones de Ecopetrol, tanto en Colombia como en Estados Unidos. En la bolsa de valores de Colombia cayó un 6,29% y en Wall Street tuvo un retroceso del 15,4%. Miren la desplomada. Muchos analistas atribuyen parte de ese desplome a los primeros pronunciamientos del nuevo presidente de la compañía, Ricardo Roa, que estarían generando incertidumbres sobre el futuro de la empresa. Veamos partes de sus pronunciamientos. Porque si es una decisión que se ha tomado, que no hay más contratos, eso es una decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sin contratos con los CAE tenemos que ser capaces. Yo de lo que estudiaba antes de entrar a Ecopetrol, uno coge el mapa de tierras. El mapa de tierras es una radiografía de los 115 millones de hectáreas que tiene Colombia en terreno, en territorio. De esos 115 millones de hectáreas han sido asignadas para buscar petróleo y gas unos 20.000 millones de hectáreas. Cabe decir que no fueron solo sus declaraciones las que habrían afectado a Ecopetrol en los mercados, en Estados Unidos particularmente la acción también se vio golpeada por un tema relacionado con los dividendos que la compañía pagará esta semana. Ahora, la caída de Ecopetrol no fue aislada en el sector petrolero. Veamos cómo le fue a otras acciones. Las de Petrobras, por ejemplo, bajaron 1,13 por ciento. ExxonMobil, 1,4 por ciento. Chevron, 1,4 por ciento. Mientras, la BP tuvo un retroceso de 1,3 por ciento. Y el petróleo de referencia a Brent cayó un 2,3 por ciento. Podemos hablar de una caída generalizada, pero como las acciones de Ecopetrol bajaron mucho más que el resto del sector, varios analistas consideran que efectivamente fueron impactadas por algunas declaraciones de su nuevo presidente. Veamos ahora reacciones por esta situación económica. Aunque existen otras razones por las que la acción de Ecopetrol tuvo caídas considerables en la jornada de hoy, el que Ricardo Roa ratifique que no habrá nuevos contratos de explotación y exploración de hidrocarburos hace que los socios de Ecopetrol reaccionen. Yo no creo que al presidente de Ecopetrol le corresponda dar mensajes de política pública de si se va a hacer más exploración o no en el país. Ecopetrol va a seguir haciendo exploración y eso está claro y lo tiene claro la industria. De manera que yo lo que creo es que hay que refinar el mensaje. Expertos en el tema concuerdan en que se debe tener un lineamiento en el gobierno de manera responsable, ya que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha dejado ver que sí es necesario el dinero por estos nuevos contratos. Las decisiones que tome Ecopetrol deben estar alineadas con un proceso de transición energética sostenible y ordenado a largo plazo, así también como con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, ya que de todos ellos depende la seguridad energética y fiscal del país. Para el gobierno nada tiene que ver las pérdidas de Ecopetrol en la bolsa con las declaraciones del nuevo presidente de la compañía. Bueno, si ustedes vieron hubo una caída generalizada de varias acciones petroleras a nivel mundial, entonces yo creo que eso simplemente hace parte de la reacción de los mercados internacionales para un fenómeno global y no se circunscribe únicamente a la acción de Ecopetrol. Pese a esto, exministros de Hacienda indican que los inversionistas están previendo un cambio de rumbo en el objeto de la estatal petrolera, lo que podría afectar las rentabilidades, el dólar y los recursos del país.